¡Continúen en el escenario! ¡Braciú! ¡Braciú! ¡Y ahora! ¡Braciú! ¡Nos vamos! ¡Braciú! ¡Y aquí está! ¡Rumba! ¡Rumba la paz! ¡Eh! ¡El baile prohibido! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Eh! 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 ¡Ven amigo de la sol! ¡Ven amante sin amor! ¡Ven que te quiero enseñar! ¡Mi voz y mi canción! ¡Para hacerte olvidar! ¡Rumba la paz! ¡Rumba la paz! ¡Rumba la paz! ¡Salud! Soy el huevo que afina el tambor Soy la musa del cantor Soy si yo me quiera amar La forma más sutil de hacerte disfrutar Baila mi rumba, baila mi rumba, baila mi rumba Y ahora, eso va mi rico Muévete, muévete Eso, cuídate como noce mi amor Salud, salud Baila mi rumba y las balas 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 Y ahora, así, así, así me busca a mi Así, así, así me gusta a mí Suavecito, 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 suavecito Aprendadito, aprendadito, aprendadito se goza rico Aprendadito, aprendadito, aprendadito se goza rico Para abajo, eh, 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 eso La gente bien hermosa Baila de ropa, la pala, la pala Tiendo la cintura, moviendo la cadera Un movimiento sexy Ahí, ahí, ahí me gusta a mí Ahí, ahí, ahí me gusta a mí La chica de mi hermosa Vamos, chavalita Así, 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 así Abajo, 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 más abajo Abajo, abajo, para abajo, para abajo, para abajo Para abajo, para abajo Esa es Grecia Buena Manny La chica de la 31 Eso Me caso Esa chica que pasó Esa chica me miró ilusionada Esa chica que pasó Esa chica me miró enamorada Enamorada Oh, 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 oh Esa chica que pasó, esa chica me miró ilusionada Esa chica que pasó, esa chica me miró enamorada Ilusional, lo enamorada, 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 no ilusional Ilusional, lo enamorada, 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 enamorada Eso no es rico, asegura, asegura, ey, 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 ey Te enamoré, todo ilusionado Te enamoré, todo ilusionado Y ahí estaba Rumba, Rumba la Amada Con chaval y sus estrellas Con bastante sabor Pero así para Gato, para Colombo, para Cigarrito, Charapa, Charano Pero así la gente de la 185 Con bastante cariño Vamos a seguir compartiendo para Grecia, para Gelly Las amigas de la P, ah, con sabor La chica Chupetín Gracias 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 Gracias